Ave María Purísima, vamos a ver que en tiempos del profeta Daniel, la situación política estaba cambiando. Los ricos estaban explotando su propia tierra para llevarse a sus riquezas, y los jóvenes y los ancianos se estaban dejando de llevar por las novedades griegas y veían sus rituales y sus antiguas tradiciones judías como algo anticuado. Pero Daniel, junto con otras personas, buscaban adentrarse en el desierto, o sea, en la vida de oración, para hacer siempre la voluntad de Dios y mantenerse fieles a él. Mi fundadora Santa Beatriz de Silva, a ejemplo de este profeta, también en medio de un ambiente que era diferente al de su hogar, lleno de placeres según los intereses y las ambiciones de cada persona en la corte, Beatriz busca también vivir en una vida de oración, de penitencia y de entrega para mantenerse siempre fiel a Dios y cumplir con los designios que le vaya pidiendo cada día. Por tal motivo, Beatriz y Daniel buscan configurarse con Cristo. Así, mi fundadora busca llegar a él por medio de María Inmaculada, y Daniel ya lo había anunciado siglos anteriores para que lo siguiéramos y para que hiciéramos siempre su voluntad. Bueno, nos vemos en la cápsula de mañana. No te la pierdas.